Les presentamos las noticias de hoy lunes 17 de octubre Izabal, Puerto Barrios Josué Ismael Orellana Palma de 31 años La persona fallecida, el tercer taxista asesinado en Puerto Barrios, Izabal Residía en las colinas según información de la policía Ministerio de Gobernación supervisa operativos en Izabal El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos El subdirector general de operaciones, Nery Benito Y el jefe de Distrito Oriente, Eber Vázquez Supervisan los operativos y la seguridad que brindan agentes de la Policía Nacional Civil Con el apoyo del ejército de Guatemala, en el kilómetro 303, Puente Río Motagua Ruta a la frontera Corinto-Izabal Estas acciones son En prevención al ingreso de inmigrantes de manera irregular al país En el lugar habían unas 400 personas que se retiraron pacíficamente Intersectan a 23 personas de nacionalidad venezolana En un operativo interinstitucional en el kilómetro 61 de la ruta al pacífico Fueron localizadas 23 personas de nacionalidad venezolana y colombianas Entre estos tres menores de edad que transitaban de manera irregular en el territorio guatemalteco Luego de brindarle la asistencia necesaria Fueron trasladados al Instituto Guatemala de Migración Dos capturados en Zacapa por portación ilegal de armas de fuego y agresión sexual En la zona 1 de Zacapa fue detenido Bernabé Salvín CAC de 23 años Por portar una pistola de manera ilegal En el kilómetro 126 de la ruta al Atlántico Su dirección de Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa Agentes de la comisaría departamental También capturaron a Jorge Luis Paz Borja de 55 años Sindicado por un juzgado de chiquimula del delito de agresión sexual Acusado de instigación a delinquir, asesinato y lesiones leves Es capturado En el kilómetro 82.5 ruta interamericana Tecpan, Guatemala, Chimaltenango Fue detenido Samuel Lopi, huracán de 39 años En cumplimiento de orden de aprehensión por tres delitos Instigación a delinquir, asesinato y lesiones leves de fecha 4 de febrero del año 2021 Emitida por un juzgado de Guatemala En otro caso, por casos especiales de estafa Es detenido Hélder Leonardo Lucas Reyes de 34 años Ubicado en el kilómetro 165 Cuyotenango, Suchitepeque A Luzvin Horacio Arébalo Marroquín de 24 años Se le aprendió en Aldea El Serinal, Barberena Santa Rosa Sindicado de agredir con un machete a su conviviente de 23 años Uso de mascarilla en centros educativos serán voluntarios por disposición del Minedu El Ministerio de Educación publicó este lunes 17 de octubre en el diario de Centroamérica Una reforma al acuerdo 16.00-2022 Con el que establece que el uso de mascarilla en el centro educativo será voluntario Ataque con drones suicidas Contra Kiev deja varios muertos Al menos 3 personas han fallecido en los ataques rusos Con drones suicidas en el centro de la capital ucraniana Y otras 3 personas han resultado heridas Informó la presidencia ucraniana Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo 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 Feilo Feilo